Desconectar, superarte y sobre todo los buenos momentos con los compañeros y en los albergues, que es donde realmente sale la magia del camino. Mi amigo Ángel, mi amigo Rubén, mi amiga Ana, mi amiga Sonia. Tienes todo el tiempo del mundo para pensar, para ver todos los detalles del camino, de la naturaleza, de los sonidos que tú normalmente no te fijas. Como que somos toda una gran familia y solamente has ido cinco días, llevándolo todo seguido y haciendo mucho más tiempo, tienes una experiencia magnífica. Entonces ahora vamos a ver si nos picamos y hacemos más tramos, más días. Los albergues, la gente es muy divertida, te vas cruzando con unos, te vas cruzando con otros. La hospitalidad es muy buena, en todos. Gente con la que coincides en un albergue, en otro albergue y al final pues terminas pues haciéndote así como amigos, ¿no? Y les vuelves a ver otra vez aquí, te hace una ilusión, ¡ay mira, hemos vuelto a coincidir! Voy a dejar de viajar fuera y de perder el tiempo viajando fuera. Me voy a centrar y me voy a dedicar en cuerpo y alma a hacer el Camino Santiago. Sol, calor, lluvia, compartiendo, hablando. Ha sido corto, pero intenso. Estoy haciendo siempre en mi propia vida. Puedes hacerlo de manera que quieras hacerlo. Puedes hacerlo de manera tuya, no de manera de nadie. Este año tenía solamente una semana de vacaciones, así que me he dicho, bueno, vamos a volver una vez más en España. Hablas con gente que no entiendes el idioma, da igual que sea alemán, que sea inglés, ni yo entiendo alemán, ni él entiende español. Y venimos hablando un rato, es increíble, es increíble. Pues no sé, y su que no sé, por qué pasa tanta gente extranjera por aquí. Da gusto, claro, algo te da y esto de bo. Contemplare, you have to contemplate and concentrate on the important things. And it's not the money, it's not the wealth, it's something else. And you have to be happy from the inside. This was a nice experience because it was really emotional and we were connected to each other. You're just like in family. So the way stops in Santiago, yes, we don't keep on walking, but I think the way never stops. Para mí ha sido muy mágico y lo volveré a hacer. Cuando vejo pasar el monstruo y que cuito niños a puxar que no pueden andar, yo, anda, que no me queda nada para charala. Ha, 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 ha.